La Suprema Corte publicó las sentencias del Pleno en las controversias constitucionales 72 y 73 diagonal 2017, en las que declaró la invalidez del párrafo 3º del artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que establecía el pago de 90 días de salario mínimo vigente al mes por cada ayudantía municipal. Los recursos fueron interpuestos por los ayuntamientos de Tlalquitenango y Tlaltizapán de Zapata. El Consejo de la Judicatura Federal publicó la resolución que impuso a la empresa Consorcio Edificador y Constructor Núñez, consistente en una multa de 109.560 pesos e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo de 10 años, por la presentación de documentos falsos y alterados en la licitación pública 20 diagonal 2016. En Morelos sentaron en vigor las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir un capítulo cuarto bis que crea la sala y juzgados especializados en justicia para adolescentes. En el caso de la sala establece que será unitaria, en tanto que los juzgados de primera instancia contarán con jueces de control, de enjuiciamiento y ejecución de sanciones. El gobierno de Tamaulipas donó a título gratuito un terreno de 16 hectáreas a la Secretaría de Marina, ubicado en Matamoros, con el fin de que pueda ampliar sus instalaciones y con ello solventar los requerimientos que se han generado en materia de seguridad y vigilancia en la entidad.